Como por arte de magia apareció ante los ojos de la mitad un pavo real tan y tan deslumbrante que dejaría a cualquiera con la boca abierta Un pavo real con gafas ahumadas, ropa con mucho brillo, cadenas de oro sortijas, plumas de todos colores, la cola más espectacular que jamás se haya visto En fin, un pavo que más que un pavo parecía un ser salido de otro planeta cantando y bailando acompañado por sus maridos Yo soy un pavo muy especial y todos me miran pues mi belleza es singular no hay como igual mi porte majestuoso me envidia al jazar soy el pavo más especial de toda la ciudad yo soy un pavo muy especial Y tengo riqueza, fortuna y fama sensacional No hay otro igual, con mi presencia puedo hacer a todas desmayar Pues soy el pavo más especial de toda la ciudad Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Pavo, pavo, real Wow, que tremendo este pavo Dígame, señor pavo, ¿cómo fue que usted logró ser tan rico, tan hermoso, tan deslumbrante, tan famoso? Eh, es muy sencillo, pavo Lo único que tienes que hacer es dejar que el pavo... Eh, está bien, está bien, picaré tu papito, está bien, no te preocupes que yo le explicaré Sigue, sigue tu camino que yo me encargo de todo Goodbye, my dear, goodbye Señor pavo, dígame por favor, dígame lo que tengo que hacer para lograr todas esas cosas que usted me ofrece Ajá, convencida mi querida abejita, convencida Claro, después de haber visto al pavo, ya no me queda ninguna duda, dígame lo que tengo que hacer porque ya estoy muy ansiosa Bien, mi querida abejita, yo tengo aquí estos papeles que tú tienes que firmar ¿Firmar? ¿Para qué? Pues, esto es un contrato, un contrato donde yo me comprometo contigo a cumplir todos tus deseos O sea, para que no haya dudas, para que todo esté bien claro, para que todo quede escrito en rojo y negro, quiero decir, en blanco y negro, ¿ok? Ok, ¿dónde tengo que firmar? Aquí, mi querida abejita, firma aquí Y en el momento en que Lanita iba a firmar el contrato que la llevaría a la condenación eterna, cuando ya casi había caído en la trampa del mago, apareció el perro fiel No Lanita, no firmes ¿Qué? ¿Quién es el intruso que viene a dañar mis planes? Firma abejita, firma rápido No Lanita, no firmes ese contrato, si firmas, eso representaría tu muerte ¿Cómo te atreves, perro sarnoso, decirse dejarte mentira? Fuera, lárgate, intruso, envidioso Vete a sacudirte las pulgas, él miente, mi querida abejita, él miente No le creas, Clarita, no le creas Este hombre es el mago engañador, se está aprovechando de tu debilidad para engañarte Te quiere hacer creer que puede llenar tu vida de felicidad Pero eso es mentira, esa felicidad es pasajera, y todo esto que tú ves a tu alrededor es una fantasía, no le creas ¿Qué está pasando? Estoy tan confundida Claro que estás confundida, él te confunde con sus mentiras, no le creas, tú viste lo que yo puedo hacer por ti, te lo mostré, lo viste con tus propios ojos Y mientras el mago trataba de convencer a la Anita, el perro fiel fue en busca del pavo ¿Y cuál fue la sorpresa de la Anita? Al ver que aquel pavo, fabuloso y deslumbrante, se había convertido en un eskenético y andrajoso pavo Estaba encadenado, el pavo solo era otra víctima más del mago engañador, que con sus trucos de magia había tratado de engañar a la Anita Haciéndole ver una fantasía, una ilusión, una mentira más del mago Mira, Anita, esto es lo que el mago quiere hacer contigo, ¿ves? Sus promesas son falsas, y su felicidad es pasajera Si firmas ese contrato, perderás tu alma para siempre ¿Por qué has venido a bañar mis planes? ¡Fuera de todo esto! ¡Fuera en el nombre del buen pastor! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Sí! Y el mago salió huyendo derrotado Una vez más, el bien había triunfado sobre el mal La pobre Lanita estaba tan arrepentida que no sabía qué hacer ¡Dios mío! ¿Qué yo estaba haciendo? Ibas a cometer el error más grande de tu vida A mí también me pasó, el mago trató de engañarme Pero Dios me iluminó, me di cuenta a tiempo, y salvé mi alma Ahora mi vida está llena de paz y de gozo ¡Oh, oh, oh! ¡Que viva el buen pastor! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi vida transformó! ¡Oh, oh, oh! ¡No pierdes de mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Jamás te dejaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Jamás te dejaré! Ahora ya no riño ni tengo mal humor Mi vida fue cambiada por ese buen pastor Que me enseñó el cariño por gente como tú Pues él también te ama, su nombre es Jesús Que viva el buen pastor Mi vida transformó Yo bien te serviré Jamás te dejaré Que viva el buen pastor Mi vida transformó Yo bien te serviré Jamás te dejaré ¡Qué error más grave yo iba a cometer! Gracias Perrofiel Ya casi estaba decidido a seguir los pasos de ese mago engañador Pero el buen pastor me envió para ayudarte Porque él sí te ama Y no quiere que te pierdas tú, ni yo, ni nadie Sus promesas son verdaderas Y la felicidad que él te ofrece es eterna Y a todo el que le sigue y le es fiel Él le ha prometido una vida nueva Llena de paz y de gozo Solo basta con aceptarle y seguirle ¿Tú crees que el buen pastor me perdonará? ¡Claro! Mira, si tu arrepentimiento es verdadero Y se lo pides de corazón Él te perdonará Abrirá sus brazos para recibirte nuevamente Y todos vamos a celebrar tu regreso Ven, volvamos al buen pastor Ven, vamos Y así, la Anita volvió arrepentida Pidió perdón al buen pastor Por el error que había cometido Rogándole que transformara su vida Y la llenara con su amor Amado buen pastor ¿Podrás perdonarme? Buen pastor Toma mi corazón Eres mi salvador Y mi rey Yo seré Resplandor De tu luz Ven, transforma mi ser Con tu amor Ven, buen pastor A tus pies Quiero estar Caminar De tu mano En tu paz En las mañanas Tu rostro mirar Y por siempre Tu guardes mi andar Ven, pastor Toma mi corazón Eres mi salvador Y mi rey Yo seré Resplandor De tu luz Ven, transforma mi ser Con tu amor Y ahora gocémonos Y alegrémonos Y hagamos fiesta Porque la Anita Ha regresado a su hogar Yo, yo, yo Que vivo en el montón Yo, yo, yo Mi vida resuelvo Yo, yo, yo Yo quiero ser Yo, yo, yo Ahora te dejaré Yo estaba descarriada En mi corazón Salí de mi rebaño De tanta vuelta Que vivo en el corazón Muy contenta De mal De mal De mal De alegrado En tu amor De vida El sabor De libertad Gloria a Dios Que vivo en el corazón Gloria a Dios Y vida en el corazón Gloria a Dios Con quien le seguiré Gloria a Dios Jamás te dejaré Gloria a Dios Que vivo en el corazón Gloria a Dios Y vida en el corazón Gloria a Dios Yo quiero ser Gloria a Dios Jamás te dejaré Y esta historia aquí termina Recordándote amiguito Que Jesús es el camino La verdad y la vida Dios te bendiga Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Amiguito Jesús es el buen pastor Y es también el hijo Amiguito 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 Amiguito